Mi novia Ay para salir a pasear Mi novia me dijo Que me quiero casar Ay pero troncito mijo Ay para salir a pasear Ay 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 Y nos vamos a pasear A Cartagena Con santo fruta Ay a lo santo canta como la novia Ay 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 Entonces le contesté Si tú tienes esas ganas Mi amor te complaceré Alídate pa' mañana Entonces le contesté Si tú tienes esas ganas Mi amor te complaceré Alídate pa' mañana Mi novia me dijo Esto ya está bueno Apúrate mijo Ay que desespero Mi novia me dijo Esto ya está bueno Apúrate mijo Ay que desespero Ay a lo santo canta como la novia Vamos a bailar Ay 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 ¡Tredica un solo! Vamos a bailar Ay 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 a lo santo canta como la novia Margarinto Arrux